18 mil dosis de vacuna de antirábica que se lleve a cabo pudiera prolongarse un día más un día menos pero hoy básicamente es el último día en el que en el centro de salud urbano número uno específicamente conocido como Pancho Villa en el centro de salud de la Pancho Villa se va a estar inmunizando mascotas lamentablemente no se ha tenido una respuesta así satisfactoria aunque en lo que va del año ahí en ese sitio todos los jueves se han estado vacunando se lleva un acumulado de alrededor de 500 mascotas 200 en lo que va esta semana de lo que se ha estado inmunizando así es que aprovechen la vacunación porque se está agotando le comento que cada jueves va a estarse vacunando y le digo por qué porque fíjese que de acuerdo con informes de la secretaría de salud a nivel a nivel este estatal se está informando se está informando amigos de el territorio que actualmente se tienen aproximadamente datos más datos menos se tienen aproximadamente entre algunos casos acá en el lado de montescobedo de algo que se pudiera llamar o denominar pseudorrabia esto derivado a que hay un murciélago que pudiera ser el desmodos rotundos el que está inoculando a las vacas y en el caso de las vacas este le chupa la sangre y estas comienzan a presentar algo de rabia o pseudorrabia como se le conoce en el términos médicos veterinarios sin embargo cuando el hombre comienza a manipular esos animales o los sacrifica para la comida esto pudiera generar algo una otra por ejemplo que un perro muerda aún a una vaca por alguna razón de esas que estén infectadas pues también pudiera obtener algo de rabia y esto se puede diseminar de manera amplia por eso la preocupación así lo dio a conocer la directora de salud pública de los servicios de salud a la maría monreal quien dio a conocer estos pormenores de los datos de un diagnóstico de carácter estatal pero sobre todo el diagnóstico de los asuntos de rabia que se están presentando del lado de montescobedo para que en el estado hayamos logrado más del ciento diez por ciento de lo que fue nuestra meta y frednillo fue es un ejemplo es un referente este rebasamos con mucho la meta doctora su personal a todos un agradecimiento y un reconocimiento a las instituciones educativas porque porque era importante pues que ya este cerremos el proceso con los mayores de dieciocho años porque ya comenzó el registro de los de la población entre doce y dieciocho años sí que que va a ser nuestra prioridad que ya vamos a comenzar a a vacunarlos entonces sí un reconocimiento y otro problema de salud pública que estamos viviendo es en la zona serrana que tenemos en montescobedo y que a la mejor colinda un poco también con valparaíso no sé si con jiménez del teul tenemos que atender la vacunación antirrábica porque en jalisco ya tenemos un problema por ahí de de rabia en animales y estamos ahorita diseñando precisamente el material donde por ejemplo los especialistas nos dicen las ratas ratones conejos y hamster entre otros roedores no pueden infectar o sea ellos no pueden contaminar la rabia dice pues al contraer la enfermedad quedan paralizados sin embargo las vacas infectadas aunque dice que tampoco transmiten la enfermedad pero si es manipulada por nuestra población si puede contraer esa enfermedad entonces aquí vamos a necesitar pues mucho de los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir porque luego dicen bueno pues encuentran por ahí algunos signos raros en en los bovinos y el dueño del animal lo manipula o dice a la mejor si la toro hay alguna bolsa de plástico algo pero al momento de manipular lo puede contraer la la enfermedad entonces aquí sí necesitamos mucho de la autoridad de las autoridades municipales de nuestro personal de salud para que informemos a nuestra población sí porque puede ser un problema que que se nos venga creo que en en el en el estado de jalisco el problema fue a través de los murciélagos sí entonces es una población que no vamos a poder controlar nosotros pero sí podemos evitar que nuestras mascotas anden en el campo o que los llevemos a los cerros y que puedan ser este arañados picados o mordidos por este tipo de de animales no entonces les vamos a hacer llegar a través de la doctora Isabel la información para redes sociales para los medios de comunicación y bueno como eso tenemos muchísimo más problemas de de salud pública pero que como ya lo decía yo hace un momento necesitamos priorizar para que para poder enfocar toda nuestra atención en tres cuatro problemas y podamos tener el impacto que necesitamos en nuestra población ahorita se está haciendo un gran esfuerzo en los servicios de salud para que el medicamento llegue a todas las unidades